Buen día a todos, hoy estamos con Juan Maldonado, Juan amigo de la casa, bienvenido a Entrevistas TIT, hoy queremos hablar sobre el nuevo lanzamiento del Oppo A78. Empecemos con qué enfoque tiene, hasta qué público se dirige este dispositivo. Gus, antes que nada, mil gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en este momento. Así es, estamos hablando del nuevo Oppo A78, que viene igualmente acompañado del A58, que es el hermano menor. Estamos hablando de este dispositivo que viene acompañado de un color adicional, que es el color negro, el que tengo en mis manos, es un color verde. Este tipo de dispositivos hacen parte de la familia de la serie A, que digamos que llega a complementar todo lo que hemos hablado hasta el momento de la serie Renault, del Renault 10, que llega a un producto mucho más accesible y digamos que a un público que necesita tecnología para el día a día. Perfecto, empecemos con el diseño, que es algo que te atrapa de inmediato. Vemos cómo cuando la luz impacta en la parte trasera del dispositivo, se dan unos destellos de luz y de color muy interesantes. Cuéntanos, ¿cuál es el trabajo que ha venido realizando Oppo para llegar a estos diseños tan interesantes? Definitivamente, para este tipo de dispositivo, el diseño es uno de los diferenciales. Estamos hablando que la parte trasera cuenta con el ya icónico acabado tipo Oppo Glow, que hace que sea una tecnología de cinco capas diferenciales, que hace que sea tanto resistente ante los rayones y las huellas. Así que, como vemos, a pesar de que lo manipulo de una manera bastante fuerte, pues no va a tener ningún tipo de rayones ni tampoco huellas. Si lo vemos desde un lado, vamos a ver que es un dispositivo positivo bastante delgado. Estamos hablando de únicamente 7.93 milímetros y un peso de 180 gramos, lo cual hace que sea bastante portado. Utilismo positivo, liviano, sin duda. Y bueno, empecemos a entrar a las características específicas de este equipo. Hablemos de la pantalla, que es evidentemente una de las partes más relevantes de un dispositivo. Vemos que el panel tiene 6.43 pulgadas. ¿Qué podemos destacar de esta pantalla en particular en el Oppo A78? Bueno, aquí es bien importante destacar que es una pantalla bastante amplia, que cubre más del 90% de este amplio dispositivo. que igualmente algo que es bien relevante de mencionar es que su resistencia es bastante alta y es AMOLED Full HD Plus, lo cual hace que la reproducción de colores y todos los videos pues se vea de una mejor manera. Hay algo que también es importante mencionar para aquellos gamers que nos están viendo y es que este dispositivo en la pantalla tiene una tasa de refresco de 90 Hz, lo cual hace que, pues bueno, los contenidos sean muchísimo más fluidos y para este rango de precios sea un diferencial. Perfecto, ahora pasemos a la cámara, que es otro de los valores relevantes que tiene esta línea A. Tenemos dos cámaras, por favor coméntanos su capacidad, su resolución y las fortalezas en este dispositivo. Bueno, aquí hay algo muy importante e interesante en el módulo de cámaras. Estamos viendo que la cámara principal es de 50 megapíxeles, pero tiene una tecnología bastante interesante. A pesar de que son 50 megapíxeles con las que cuenta, digamos en términos de hardware, este dispositivo, podemos ampliar la resolución de estas imágenes que tomamos desde esta cámara por medio de la inteligencia artificial y el software que maneja este dispositivo, logrando imágenes de hasta 108 megapíxeles. Esto igualmente lo logramos por medio del resto de cámaras con las que cuenta, que contamos con una cámara de profundidad al igual que una cámara selfie, que hace que toda la experiencia multimedia sea muchísimo más atractiva. Ya conocimos de cámaras, ya conocimos de pantalla, pero hay una parte fundamental de los dispositivos que es el procesador. En esta oportunidad estamos, digo estamos porque ya me siento, nos sentimos con Bruce de la casa. Hay una alianza fuerte con Qualcomm y una apuesta muy segura para proveer potencia a este dispositivo. Aquí es bien relevante mencionar el tema del rendimiento. En cuanto al rendimiento, contamos con una alianza bastante fuerte con Qualcomm, que en esta edición contamos con un procesador Qualcomm Snapdragon 680, que hace que los procesos sean muchísimo más rápidos. Y esto es gracias a la cantidad de nanómetros que tiene el procesador que estamos hablando. Perfecto. Otro de los puntos relevantes es la batería. La batería es fundamental en estilos de vida con tanta movilidad como los que tenemos actualmente. Cuéntanos, Juan, por favor, la capacidad de la batería, pero sobre todo un punto muy importante, su potencia de carga. Bueno, aquí son dos factores muy relevantes a la hora de la compra de un dispositivo. Por supuesto, cuando estamos buscando un nuevo dispositivo para el uso diario, pues estamos buscando una buena cámara, pero igualmente, como lo estamos usando constantemente, pues buscamos una batería no solo amplia, sino que se carga de una manera muy rápida. En este caso, estamos hablando de una batería de 5000 mAh, bastante amplia, que se carga de una manera muy rápida. Contamos con 67 watts de potencia por medio de la tecnología propietaria de la marca llamada Superbook, que en tan solo 45.5 minutos carga la totalidad de esta amplia batería, que es el 100%. Y bueno, muchas personas que están viendo este video en Tecnosio y Tecnogus pensarán, perfecto, carga rapidísimo, súper bien, pero ¿y el cargador? Algo muy relevante, sobre todo para esta gama de precios. Pues bueno, lo podemos ver en esta carga, es una caja gordita, lo cual podemos ver que el cargador pues viene dentro de esta caja y pues viene desde la fábrica. Entonces, no solo el conector directamente al enchufe, sino pues también, por supuesto, su cable. Cable de datos USB-A a USB-C en este caso, pero ahí no terminan las sorpresas, ya estamos haciendo un boxeo rápido. Miremos qué más trae la caja de Lopo A78. Y aquí vamos a encontrar también una carcasa, que entonces va a ser la protección que le vamos a brindar adicional a este dispositivo, para que pues solo con la compra de este dispositivo, pues vamos a encontrar un smartphone que no solo viene este, sino también va acompañado de accesores como la carcasa y por supuesto el cargador. Carcasa hecha en TPU resistente, que cuida, que cuida no solo las esquinas, sino tiene un reborde para proteger la pantalla en caso de que el teléfono se ponga, llámémoslo así, boca abajo. Boca abajo. Hay un punto relevante, Juan, en este tipo de dispositivos, y es el sistema operativo. Opo es una marca nueva, Opo trabaja con empresas como Qualcomm, como MediaTek, como otros socios de mercado, pero ustedes también trabajan de la mano con Google. Por favor, coméntanos, ¿esa alianza y qué versión de sistema operativo tenemos en el Opo A78? Puesto. En esta ocasión contamos con una versión de Android, Android, que va acompañada por una capa de personalización, que no conoce la capa de personalización que manejamos en la marca, es llamada ColorOS, que va atada a la versión con la que es de Google, que en este caso pues es el ColorOS en su versión 13. Hay algo bien importante en este tipo de tecnologías que son propietarios de la marca, y es que por medio de este tipo de ColorOS en su versión 13 que les mencionaba, podemos, por ejemplo, capturar conversaciones que tengamos y vamos a hacer un autopixelado de manera completamente automática para que cuando estemos enviando esa captura de pantalla, pues se pixele de manera automática esas partes que no queremos que vean los remitentes de esta imagen. Algo también importante mencionar aquí, y es que podemos ampliar nuestras posibilidades tecnológicas y es que podemos conectar este dispositivo a nuestro computador portátil y también, pues bueno, con tu computador de escritorio, y así poder ver todo lo que está sucediendo en nuestro dispositivo móvil en el app. Perfecto, no se nos puede olvidar otro punto fundamental, que es almacenamiento y memoria RAM. Sobre todo un punto muy importante en la memoria RAM, donde podemos expandirla de una manera muy interesante. Cuéntanos en este punto en específico. Bueno, aquí estamos hablando de más rendimiento, para nuestros usuarios estamos hablando de 8 GB con los que viene este dispositivo en términos de RAM, que se pueden ampliar hasta 8 más, es decir, 16 en la totalidad de este dispositivo, y esta gama 3, pues hace que sea un diferencial. Perfecto, ¿en qué colores está disponible este dispositivo ya a la venta en territorio colombiano? Están disponibles en este color que tengo en mis manos, que es verde, al igual que el color negro, que es muy similar a lo que hemos manejado previamente en la serie Reno, en Reno 7, en su anterior versión. Y para todas las personas que vieron el video, les interesó las características y ajustan a sus necesidades tecnológicas, ¿qué costo tiene el dispositivo? ¿Y si por oferta de lanzamiento por tiempo limitado hay algo especial? Bueno, creo que aquí estamos hablando de algo muy interesante de esta propuesta de valor de este smartphone, y es que lo lanzamos y ya está en los principales almacenes de cadena y operadores del país, por un increíble precio de 1.699.900 pesos, con la ya muy característica garantía de la marca, que es de dos años. Perfecto. Juan, como amante de la tecnología, ya sabes que nos gusta escuchar tu opinión. Tres características de este dispositivo en particular que te llaman la atención y crees que son diferenciales comparado con otros equipos del mercado. Bueno, el primero, definitivamente el diseño, este tipo de diseño que no solo hace que sea muy vistoso, muy atractivo, sino también muy resistente por medio de esta tecnología que les cuento que es resistente tanto a los rayones como a las huellas. Entonces, el número uno. El número dos, el que no habíamos hablado hasta el momento, es decir, vamos con una reproducción de multimedia en sonido de hasta el 300%, lo cual implica que el sonido puede llegar hasta el 300% comparado con otros dispositivos de este tipo de precios. Y por último, la carga. Los 67 watts de potencia de esta carga de la tecnología Superbook hace que sea la carga más rápida. En más de 45 minutos podemos lograr el 100% de la carga de esta amplia batería. Entonces, ahí están mis tres preferidos de este dispositivo. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu amplia explicación. Y ya para terminar, ¿qué le podemos decir a la gente que viene a final de año? Habrán cosas especiales, promociones, no sé, lanzamientos. ¿Qué le puedes comentar para dejar a la gente con sabor, con siempre y con ganas de más aquí en Entrevistas de IT? Siempre y con ganas de más. Pues bueno, se viene Black Friday, se viene lunes y también lo que es Navidad. Son tres temporadas muy importantes en términos de precio y también anuncios de nuevos dispositivos. Así que la invitación queda muy abierta para que estén pendientes de los países de Tecnos y Tecnobus y también en las redes sociales de OPPO Colombia, donde van a poder conocer lo último de la marca. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Y aquí con esta hermosa imagen de las montañas de Bogotá, pues nos despedimos. Siempre bienvenido a esta alianza informativa entre Tecnos y Tecnobus. Bruce, Bruce, mil gracias. Y a todos ustedes, mil gracias por ver, Bruce. Gracias.